Cuba y Paraguay Haciendo fiesta latina Con el Steven de la isla Y no yo en DC Me gustan las mujeres atrevidas Cuando mueven las caderas Y en la pista romper Ven tan sabroso y te atraviesa El pensamiento que algo loco está por comenzar Me vuelvo loco Yo baila la uruguaya, paraguaya y colombiana Y la Argentina no se queda atrás Sube, sube, brasilera, lo sacude, ecuatoriana Ya se une y la chilena todas pa' gozar Esta es la fiesta latina Vente pa' acá Siente este ritmo latino Para gozar Chicas tan bellas Y sexy A disfrutar Esta es la fiesta latina No hay otro igual Y desde Cuba con Jessie Dímelo Me gustan las mujeres atrevidas Cuando mueven las caderas Y en la pista romper Lo mueven tan sabroso y te atraviesa El pensamiento que algo loco está por comenzar La peruana ya se suma Boliviana Entre la ruma y caragüeña Ya se puso a perrear Quintino, la venezolana, panameña, hondureña, guatemalteca Y que buenas están La mexicana y la cubana ya están Puerto rica ya no podía faltar Salvador, daña, quipresete ya está Costa rica ya dominicana bailar Esta es la fiesta latina Vente pa'ca Siente este ritmo latino Para gozar Chicas tan bellas Y sexy A disfrutar Esta es la fiesta latina No hay otro igual Me gustan las mujeres cuando mueven las caderas Como ellas lo bailan Lo mueven sin pena No dale la tira en la pista La pones buena Dale mami baila Muévelo morena Olvídate de todo Baila como baila la cubana Sube, 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 sube Esta es la fiesta latina Vente pa'ca Siente este ritmo latino Para gozar Chicas tan bellas Y sexy A disfrutar Esta es la fiesta latina No hay otro igual Esta es la fiesta latina Vente pa'ca Siente este ritmo latino Para gozar Chicas tan bellas Y sexy A disfrutar Esta es la fiesta latina No hay otro igual Vente pa'ca Vente pa'ca Ha Vente pa'ca La fiesta latina